y en el vídeo de hoy vamos a ver present simple que es el tiempo verbal que nos enmarca las situaciones que ocurren con regularidad en nuestra vida es decir para las cosas que nosotros venimos haciendo con regularidad que venimos haciendo repetitivamente con frecuencia desde hace un tiempo hasta ahora y que seguramente las seguiremos haciendo en el futuro para todas esas acciones nosotros vamos a usar el present simple así que vamos a ver cómo analizamos dentro de este contexto de presente simple de prepos y luego vamos a ver qué son las question words donde las utilizamos y luego vamos a ver ejemplos de todo así que comencemos let's get started bien primero vamos a ver el caso del verbo to be en afirmativo nosotros sabemos que los pronombres personales las personas que en castellano las conocemos como yo tú él nosotros vosotros y ellos en inglés nosotros las nombramos de la siguiente forma hay significación yo que significa tú o vos sí que significa ella y qué significa él y qué significa esto o esta o él o ella para cosas o animales y we qué significa nosotros y qué significa ustedes y que significa ellos para cada una de estas personas el verbo ser y el verbo estar en inglés asigna una palabra específica para cada una de estas personas así tenemos hayan you are she is he is it is we are you are they are pero veamos que estas palabras estas dos palabras el personal el pronombre personal y el verbo to be y se van a unir en lo que se llama una contraction y esa va a ser la manera usual en que vamos a utilizar estas expresiones es decir que si bien podemos decir hayan vamos a tender a decir siempre hay en you are you are you are she is she's he is his it is it's we are we're you are you're they are they are they excelent es decir que siempre vamos a tratar de usar las contractions en cada situación que nos encontremos ya nos veamos algunos ejemplos que tenemos aquí perfecto así que ahora continuemos con la forma negativa veamos que ahora para formar el negativo del verbo to be solo nos basta con agregar la palabra not delante de cada una de las palabras del verbo to be que habíamos visto anteriormente así tenemos hayan not pero nosotros vamos a decir hay not utilizando la contracción ahí estoy diciendo yo no soy o yo no estoy y de la misma manera you are not será you aren't veamos algunos ejemplos i am not interested in politics she isn't at her job at the moment due to the quarantine we aren't brazilian and we aren't in bucios perfecto veamos ahora la última parte que son las oraciones interrogativas o las preguntas bien en las preguntas muchas veces es necesario preguntar dónde cuándo cómo por qué qué cuál de quién es decir una serie de palabras que nosotros en el idioma castellano también las agregamos al principio de nuestras oraciones en el inglés ocurre exactamente lo mismo y a estas palabras se las denomina cuestion words las cuestion words las cuestion words son las cuestion words son las que tenemos listadas acá del lado derecho de la pantalla y te las voy diciendo para que las vayas anotando si querés y tenemos cuestion words what qué significa qué o cuál where qué significa dónde when qué significa cuándo why qué significa por qué 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 significa quién which qué significa cuál whose qué significa de quién how much que significa cuántos y how many que también significa cuántos y los vamos a utilizar respectivamente para lo que llamamos los sustantivos incontables y los sustantivos contables que eso va a ser tema de un próximo vídeo así que bien para nosotros formar una pregunta utilizando verbo to be lo que tenemos que acordarnos es que la regla que vamos a seguir es escribir primero si es necesario utilizar una cuestion word esa va a ir en primer lugar y luego de la cuestion word va a ir el verbo to be y luego el sujeto el sujeto es la persona del pronombre personal el verbo to be que va a ir va a ser el que se corresponda con el sujeto el que se corresponda con la persona luego va a ir el resto de oración y finalmente vamos a terminar con un signo de interrogación así que veamos algunos ejemplos ¿estás en su casa? ¿estás en su casa? sí, estoy ¿estás en su casa? ¿estás en su casa? ¿estás en su casa? no, no, no ¿estás en su casa? ¿dónde estás ahora? estoy en el supermercado ¿quién es ese chico? él es mi vecino ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿estás en su casa? ¿estás en su casa? great hemos visto entonces que las preguntas tienen una regla general que es esta que podemos ver en el recuadro rojo y que lo que hacemos nosotros es solamente seguir esa regla e ir teniendo en cuenta que el verbo to be que voy a colocar va a ser el que se tiene que corresponder con el sujeto o el pronombre personal elegido así que bien hasta acá llega nuestra clase de hoy cualquier duda o consulta me la sé llegar por whatsapp y te propongo como tarea que hagas tres oraciones afirmativas tres oraciones negativas y tres preguntas utilizando el verbo to be en este contexto de presente simple ok espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos entonces en nuestra próxima clase bye bye